Hola, pianistas. Bueno, ya he colocado la cámara arriba. Voy a grabar. A ver, os gusta chula la camiseta, ¿verdad? Con un pentagrama y una obra de Mozart. Bueno, pues vamos a dar la nota, esta vez con un estudio de nuestro amigo. ¿Quién va a ser? Bullmuller Opus 100. Entonces, os dejaré el link de la partitura. Esta pieza a mí me gustaba mucho cuando yo empecé a estudiar piano. Me encantaba esta pieza porque es una pieza muy simple, muy sencilla y que tiene, bueno, es muy dulce, ¿no? Entonces, mira, la voy a tocar para que la veáis y luego la vamos a estudiar. ¡Gracias! 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 ¿Verdad que es bonita? Bueno, y además es sencilla. Vamos a ir viéndola a través de... Creo que lo mejor es hacer un tutorial porque no es extremadamente difícil de entender y, bueno, pues como la mano izquierda no se mueve mucho, creo que para un tutorial, para principiantes está bastante bien. Bueno, pues es una partitura en la que todas las notas si son si bemol. Cada vez que nos encontremos un si, es un si bemol, salvo que nos indiquen lo contrario que se hace con el símbolo de B4. ¿Vale? Pues empieza la mano izquierda con un acorde, fa, la, do y con la mano derecha empezamos haciendo la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, do, si, la. ¿Vale? Entonces todo eso con la mano izquierda. Si lo juntamos con un toque de pedal sería... La forma de tocarlo sería empezar siempre con el dedo cuatro, ¿vale? No utilices el dedo cinco. Vamos a por la segunda frase. ¿Qué haría? El segundo compás, ¿qué haría? Do, si, si. Y la mano izquierda, pues es sencilla, hace fa, sol, re. La mano izquierda luego cambia a mi, si, si bemol y do. Y la mano derecha a sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Vale? Si queréis poner bien bien los dedos, como diría la partitura, empezaríamos con el dedo cinco. ¿Vale? Si, fa, mi, re, do, re, mi, fa con el uno, sol, la, si, do. Y después, si, la, la. ¿De acuerdo? El si, la, la sería con el acorde de nuevo, fa, la, do. Y aquí el mismo pero con do sostenido. Después vuelvo hasta fa, la, re. Y aquí otra vez, la. La, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re. Obviamente el vídeo lo tenéis que ir parando para volver atrás. ¿De acuerdo? Yo estoy explicando cada compás, pero lo tenéis que parar para volver atrás, obviamente. Y ahora el acorde sería, en la mano izquierda, sol, do, mi. Otra vez con el dedo cuatro y la derecha. Sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, si, si natural. Do, si, la, sol. Con otro golpe en la mano izquierda. Do, si, la, sol. Es decir... Y ahora, sol, si, si, si natural. Sol, si, fa. La, bemol, sol. La natural, sol. Mi, re, ¿de acuerdo? Do. La mano izquierda, do y mi. Do, si, do, re, do. El si natural. Aquí se mueve un poco más la mano izquierda, porque haríamos la mano izquierda constantemente hace... Si, do, si, do, si, do, la, do, la, do, la, do. Si, do, si, do, si, do, si, do, la, do, la, do, la, do. La mano derecha hace... Do, do, re, mi, mi, fa, sol. Fa, fa, mi... Perdón. Fa, fa, sol, la, la, si, do. Do, do, re, mi, mi, fa, sol. Fa, fa, sol, la, la, si, do. ¿Vale? El truco son los dedos. Acordaos siempre. Do, do, re, mi, mi, fa, sol. Fa, fa, sol, la, la, si, do. Bien. Esta ubicación de la cámara es perfecta porque se ve todo. ¿Vale? Y luego se repite en la escala superior. Do, do, re, mi, mi, fa, sol. Fa, fa, sol, la, la, si, do. Se junta y sería... Venga, otra vez. Tan, 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 tan... Y aquí, veis que no muevo nada. O sea, la mano izquierda... Y la siguiente sería, estas dos notas, fa y la juntas, y aquí, que venimos en el do, pues, con el dedo cuatro, do, si, la, sol, ¿vale? Bueno, hay que bajar hasta abajo, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, y aquí la mano izquierda, si, re, 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 do, si, si, la, sol, sol, fa, y, mano izquierda, do, y si, pero si ya, si bemol, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, la, y fa aquí, fa. Dejamos un silencio, y abajo, fa, y en la mano derecha, la, y fa, es decir, ¿de acuerdo? De todas formas, que esta última parte, nos quedaría, entonces, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, y si la hacemos, desde que se me voy a la mano izquierda, ¿de acuerdo? Luego, le podemos dar un toque de pedal, en cada compás, de tal forma, que nos quede... Hay que estudiarla tranquilamente, pero yo creo que viendo la partitura, y accediendo a este tutorial que os acabo de hacer, que es muy sencillo, yo creo que esta canción, es una de las canciones estrella, que podéis tocar, sin mucho problema, pianistas. Pues nada más, espero que os haya gustado este estudio, el vídeo, si os ha gustado, darle al like, compartirlo en todas vuestras redes sociales, y recordar, que podéis suscribiros al canal, y os deberéis de suscribir, y ya no vale pulsar el botón suscribir, solamente hay que pulsar el botón suscribir, y la campanita que está a su derecha, para que os lleguen las notificaciones de que he subido un vídeo nuevo. Y ya está, pues nada más, pianistas, nos vemos en el siguiente vídeo.